Esta es mi cuenta de TikTok que cuenta con casi 600.000 seguidores. De hecho, en el momento que estés viendo este vídeo, a lo mejor, seguramente, ya habréis superado esta cifra. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que si vamos a TikTok Studio, podemos ver las estadísticas de este último mes. Tenemos el total de seguidores de los últimos 28 días y podemos ver que, por ejemplo, el día 24 de junio tenía 569.000 seguidores y actualmente estoy con estos 598.000 seguidores. Es decir, he conseguido 30.000 seguidores en solamente un mes. Pero no solamente esto, sino que si vamos por aquí, podemos ver que en cuestión de un día he tenido más de 10.000 seguidores en solamente un día. Esto es por varias razones, pero en el día de hoy quiero enseñarte un truco, un truco secreto que te va a ayudar a conseguir 1.000, 10.000, 100.000 seguidores en un periodo muy corto de tiempo. Muy bien, lo primero que vas a tener que hacer es entrar en el enlace que te voy a dejar aquí abajo en la descripción, ¿vale? Es esto que estás viendo aquí. Esto es la plataforma de TikTok for Business. Es la plataforma en la que nosotros podemos promocionar vídeos propios para conseguir diferentes objetivos, entre ellos conseguir seguidores. Una vez hayas entrado en el enlace que vas a tener aquí abajo en el perfil y en un comentario fijado, básicamente vas a tener que iniciar sesión, ¿vale? Vas a darle al botón de comenzar. Aquí en este caso, tú lo que puedes hacer son dos cosas. Puedes registrarte con un correo electrónico, con un teléfono y tal, o puedes registrarte directamente con tu cuenta de TikTok. Esto a lo mejor te será más cómodo, ¿vale? Porque sencillamente es vincular tu cuenta de TikTok Ads con la cuenta de TikTok. En este caso, lo que voy a hacer, porque yo ya tengo una cuenta registrada con TikTok, es crearme una cuenta nueva para que lo puedas ver paso a paso. Ahora me llega un código a mi email, que es lo que voy a tener que poner aquí. Y listo. Ahora tenemos que añadir la información relacionada con nuestro negocio. Primero de todo, tendríamos que seleccionar el sector, ¿vale? Pues básicamente el contenido que estemos haciendo nosotros en TikTok. Realmente, pues, es bastante genérico, pero bueno, yo voy a poner esto. Después, el nombre comercial sería, digamos, pues tu nombre, ¿vale? Yo en este caso por Crominas. Aquí tengo que poner un número de teléfono, ¿vale? Voy a poner mi número de teléfono. Y el sitio web de la empresa no es obligatorio ponerlo, ¿vale? Veis que no hay el puntito rojo, pues no es obligatorio. Le damos a aceptar las condiciones y le damos a comenzar. Aquí podríamos añadir información fiscal relacionada con nuestra empresa, pero en este caso, como veis, también es opcional. Así que, sencillamente, puedo aquí, sencillamente me sale para escoger el método de pago, si va a ser automático o va a ser manual. Yo voy a ponerle automático porque es lo más cómodo. Y ya voy a darle a la opción de ir al Ads Manager. Muy bien, ya estamos dentro del Ads Manager. Entonces, aquí básicamente nos explica un poquito cómo funciona todo esto. Lo primero que podríamos hacer es ir a la parte superior derecha, donde veis que pone English, ¿vale? Y aquí vamos a poder ponerlo en Español. Vamos a cargar y ya tenemos, digamos, la plataforma del Ads Manager, del TikTok Ads Manager en Español. Entonces, bueno, este es el apartado del panel donde vamos a tener todo. Básicamente, esta es una plataforma para poder hacer publicidad, para poder promocionar nuestros vídeos en TikTok. Y, en este caso, pues lo que vamos a hacer es darle directamente a crear anuncio. Ahí lo tenemos. Bien, cuando nosotros le damos a crear anuncios, tenemos diferentes objetivos publicitarios. Esto dependerá un poquito de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, a lo mejor queremos una autoridad de marca, ¿vale? Tenemos el apartado cobertura, que básicamente aquí nos dice que el apartado de cobertura mostrará el anuncio a la mayor cantidad de personas posibles. Después tenemos el apartado de consideración, que significa que envía, pues es para enviar más gente a un sitio web, a un destino en concreto. También tenemos el apartado de visualizaciones de vídeo, si lo que queremos es más visualizaciones e interacciones con nuestro vídeo. Después también tenemos el apartado de interacción con la comunidad, que es, efectivamente, esta es la parte de obtener más seguimientos a tu página o más visitas en el perfil, ¿vale? Esta es la, digamos, la opción para conseguir seguidores, ¿vale? Si nosotros lo que queremos es aumentar la cantidad de seguidores, tendríamos que marcar esta opción, ¿vale? Entonces, una vez tenemos marcada esta opción, aquí tendríamos el nombre de la campaña. Podríamos poner prueba 1, ¿vale? El nombre que queráis. Esto no, digamos, no significa nada o no afecta en nada. Y entonces tenemos diferentes opciones. Tendríamos la opción de crear una prueba dividida y nos dice, haz pruebas de división a tu estrategia para conseguir más datos sobre tus anuncios. En este caso, no lo voy a hacer. También tenemos la opción de optimización del presupuesto de la campaña. Optimiza automáticamente tu asignación presupuestaria. Tendrás algunas en tu estrategia de puja y tu objetivo de optimización, ¿vale? Aquí podríamos marcar ciertas cosas, ¿vale? O podríamos directamente elegir el presupuesto de la campaña, ¿vale? ¿Cuánto dinero nos vamos a gastar en esta campaña? Pues, obviamente, dependerá un poquito de los resultados que querramos conseguir, evidentemente, ¿vale? En este caso, ¿qué podemos marcar? Podemos marcar, pues, para empezar, por ejemplo, podríamos marcar 100 euros, ¿vale? Sería una buena opción. O 500 euros, ¿vale? Después ya, si vemos que nos da resultados, pues, ya podríamos hacer campañas de 1.000 euros, de 10.000 euros, lo que queráis, ¿vale? Yo voy a empezar con una pequeña promoción de 100 euros para que veáis cómo funciona esto. Vamos a darle a continuar, ¿de acuerdo? Aquí nos va dando información. Entendido, entendido, entendido. Nosotros vamos a ir, aquí hay muchas opciones, pero vamos a ir a lo que nos interesa. Bien, el grupo de anuncios. Vamos a poner de nuevo prueba 1, ¿vale? Al grupo de anuncios. Y ahora vamos a ir a emplazamientos. En el caso de TikTok, ¿vale? Se va a publicar, obviamente, el anuncio en TikTok. Podemos ocultar o marcar, digamos, que se pueda comentar el vídeo, que se pueda descargar o que se pueda compartir. Yo siempre te recomiendo que lo tengas todo esto activado. Después, en el apartado segmentación. Aquí es nosotros donde vamos a segmentar el público al que va destinado nuestro anuncio. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar el país, ¿vale? En este caso, yo voy a seleccionar España. Bien, aquí en este caso vamos a seleccionar la edad. En este caso, me interesa que no consuman este contenido menores de edad. Por lo tanto, me voy a centrar de los 18, 24, 25, 35, 44. Y lo podríamos dejar así, realmente. Entonces, en este caso, tenemos la franja de edad marcada. Veréis que conforme vamos actualizando las cosas, vamos añadiendo o quitando cosas. Esto de aquí a la derecha se va actualizando, ¿vale? Que aquí no se marca la audiencia disponible. En este caso, no sale equilibrada. Si sale equilibrada, está bien. Y aquí nos saldría el resumen de todo. Aquí también podríamos seleccionar el sexo. Si queremos que salga solamente a hombres o a mujeres o a los dos. Después vamos a seleccionar el idioma. Pues, por ejemplo, en este caso, si ya está en España, en España. Pero bueno, no está de más marcar que, oye, quiero que les salga a personas que entiendan, que hablen el español, que tengan el dispositivo en español. Después tenemos otra opción muy interesante, que es el poder adquisitivo. Nos dice, el poder adquisitivo se refiere al grado que las personas disponen de dinero para comprar productos y servicios. Las personas con un poder adquisitivo alto gastan, por lo general, más dinero en compras que el usuario medio. Esto es lógico. Bien, si marcamos aquí poder adquisitivo alto, pues evidentemente la audiencia se limita. Y en este caso voy a poner sin límite. Porque el objetivo, ahora mismo, no es vender nada, es conseguir seguidores. Bien, aquí tenemos el apartado de audiencia. Nos dice, selecciona audiencias para incluirlas o excluirlas. También puedes crear audiencias personalizadas cargando un identificador. Bla, 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 bla. Bueno, que muy bien. Aquí podríamos nosotros crear nuestra principal audiencia. No voy a hacerlo, sencillamente aquí vamos a marcar los intereses y comportamientos. En el siguiente apartado, intereses y comportamientos. Aquí, ¿qué básicamente es lo que tenemos que hacer? Pues, como nos dice aquí, dirígete a una audiencia específica en función de sus intereses a largo plazo o interacciones con el contenido de TikTok. Bien, primero de todo, vamos a seleccionar los intereses. Por ejemplo, podría yo, en mi caso, seleccionar en servicios empresariales. Podría seleccionar el apartado de marketing y publicidad. Podríamos marcar emprendimiento individual. También tendría sentido. Después tenemos también intereses de ropa y accesorios. Un montón. Deportes y actividades al aire libre. Belleza y cuidado personal. Tecnología y electrónica. Por ejemplo, teléfonos móviles, ordenadores, componentes informáticos, videoconsolas, accesorios. Productos en la red, equipo de oficina. Un montón de cosas. Productos domésticos, viajes, mascotas, vehículos, comercio electrónico. Educación. En educación, pues, educación infantil, educación superior, profesional. Formación no académica. Muy bien. Educación. Servicios personales. Fotografía de bodas. Servicio de compra. Bueno, un montón de diferentes intereses. Servicios, aplicaciones. Voy a marcar el de redes sociales. Reproductores, noticias, fotografía. Bueno, un poquito de todo. Noticias. Negocios y productividad. Bueno, podría marcarlo también realmente. Servicios financieros. También tenemos diferentes opciones. Electrodomésticos, comida, juegos, infancia, maternidad y mejoras para el hogar. Otra cosa que podemos marcar es las interacciones con los vídeos, ¿vale? También, de nuevo, pues, diferentes categorías en función de cómo estas personas están interactuando con los diferentes vídeos. Vale, pues, en este caso voy a marcar motivación, tecnología, productos tecnológicos, software y aplicaciones. Lo mismo con interacciones con creadores, ¿vale? Vamos a marcar también esto de nuevo. Las categorías que tengan más relación, evidentemente, no vais a encontrar, digamos, categorías que sean 100% lo que vosotros hacéis. Pero, bueno, algo vais a encontrar que tengan más o menos relaciones. Sencillamente estar un ratillo, mirar un poquito las diferentes categorías e ir marcando. Podríamos incluso segmentar a estas personas por el tipo de dispositivo. Si tienen Android, si tienen iOS, a mí esto me da igual. El tipo de conexión, los operadores. Bueno, un montón de cosas. Ya estamos viendo que TikTok tiene mucha información de ti. Pero, bueno, en este caso, la verdad que me da igual. Entonces, exclusiones de contenido. Podríamos excluir cierto contenido. Y aquí es donde vamos a marcar de nuevo el presupuesto, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí muchas veces, si tú quieres poner total y quieres poner 100, ¿qué te va a decir? Que te dice que el presupuesto debe ser un número entre 280 y mucho dinero. ¿Por qué ocurre esto? Bien, esto es por las fechas, ¿vale? Porque, por lo general, las fechas están puestas que duren, pues, mucho tiempo. Entonces, si nosotros queremos que dure, por ejemplo, imagínate, estamos a 23 de julio, pues, vamos a poner que dure, nada, 3 días, ¿vale? Imagínate que marcamos eso, 3 días. Entonces, en este caso, ya me deja poner 100, ¿vale? Entonces, esto es importante a tenerlo en cuenta en este caso. Después, vamos a marcar la segmentación del día. Si queremos que se enseñe el anuncio todo el día o durante una hora en específica. El objetivo y optimización, hemos dicho que lo que queremos es seguimiento, conseguir seguidores, ¿vale? Y en este caso, podríamos limitar, digamos, el coste del anuncio, ¿vale? O maximizar el número de resultados obtenidos, ¿vale? Publicación máxima. Yo voy a marcar esta opción. Hay una configuración avanzada que, en este caso, no voy a tocar. Entonces, hecho esto, vamos a darle a la opción de continuar. Aquí, de nuevo, voy a poner el nombre del anuncio. ¿Sí? Vale. Y aquí ahora, en este caso, podemos hacer varias cosas, ¿vale? Si nosotros tenemos nuestra cuenta de TikTok ya vinculada, básicamente vamos a poder acceder a un vídeo de nuestra propia cuenta. Y ya está. Vamos a seleccionarlo aquí. Nos saldrá una opción. En este caso, como me he hecho una cuenta que no está vinculada a mi cuenta de TikTok, pues lo vamos a hacer de otra forma. ¿Veis? Pero en este caso, pues no lo voy a hacer. O puedo hacer la opción de publicación autorizada por una cuenta, ¿vale? Autorizar una publicación. Y aquí tendría que añadir un código. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues es lo que te voy a enseñar ahora mismo. Lo primero que tendremos que hacer, obviamente, es seleccionar el vídeo que queremos publicitar o bien subir un vídeo, ¿vale? En este caso, te doy varias opciones. Lo primero es que entres en TikTok Studio, ¿vale? Buscas en Google TikTok Studio, entras en el primer enlace, es este de aquí, ¿vale? Y aquí vas a poder acceder a un montón de información de tu cuenta, ¿vale? Aquí tenemos también las publicaciones y todo esto. Entonces, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, ir al apartado de la izquierda en contenido, vídeos populares. Y ahora esto, no sé por qué no me va, me quiere dejar mal y no sale información. Bueno, si no sale información, no pasa nada. Lo podríamos hacer, obviamente, desde el móvil, desde el propio móvil. Nosotros, si vamos a nuestro perfil de TikTok, podemos encontrar nuestros vídeos y los podemos ordenar por vídeos más populares. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar los vídeos más populares de nuestra cuenta de TikTok y vamos a analizar las estadísticas de estos vídeos para ver qué vídeo es el que nos convierte más seguidores. Es decir, un vídeo que ya se haya viralizado, por ejemplo, y que hemos conseguido muchos seguidores gracias a ese vídeo. Ese es un buen vídeo para promocionar a través de TikTok Ads. Sí, si no, la otra opción es subir un vídeo nuevo, que es lo que voy a hacer yo ahora. Entonces, voy a darle a la opción de cargar y aquí voy a seleccionar un vídeo mío. Aquí estamos subiendo el vídeo, ¿vale? Y aquí voy a escribir la descripción del vídeo. Cómo crecer en TikTok con estos simples trucos. Bien, entonces aquí voy a seleccionar la portada del vídeo. Me da igual, voy a dejar esto mismo. Me da igual. Vale, y ya estaría, ya estaría la publicación. Cuando lo quiero publicar, ahora, ver más. Vale, 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 muy bien. Ok. Vale, vamos a darle a publicar. Muy bien, el vídeo ya se ha cargado, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya te digo, ¿eh? Esta es la parte complicada porque lo que yo te recomiendo es que vincules directamente con tu cuenta de TikTok y ya te saldrá aquí para seleccionar el vídeo, ¿vale? Esencialmente será seleccionar tu cuenta, pero yo lo estoy haciendo un poquito más complicado. Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a autorizar, yo por crominas, desde mi cuenta de TikTok el vídeo que acabo de subir para que se pueda hacer publicidad, ¿vale? Entonces, yo en este caso voy a buscar el vídeo que tengo aquí, ¿vale? Ya me sale aquí, lo tengo publicado, ¿vale? Lo tengo aquí y lo que voy a hacer es ir a los tres puntitos, ¿vale? Y aquí tenemos una opción que es ajustes de publicidad, ¿vale? Le voy a marcar y tenemos la opción de autorización de publicidad, que es lo que voy a marcar ahora mismo y me sale cuánto quiero que dure esta publicidad. Pues 30 días, 60, voy a marcar un año, ¿vale? Autorizar. Bien, entonces una vez lo he autorizado, ya me sale aquí un código. Voy a darle a generar el código del vídeo, ¿vale? Y lo que puedo hacer ahora es básicamente copiar el código. Entonces, este código me lo voy a pasar. Y una vez tengo el código, pues sencillamente pulso en esta opción, pego el código, le digo que busque el vídeo y como veis ya me encuentra, es este de aquí. Le doy a confirmar, ¿vale? Y en este caso ya me aparece el vídeo aquí en este caso, con mi foto, con todo, ¿vale? Entonces, bien. Bien, entonces en los detalles del anuncio lo que vamos a hacer es, en publicar, vamos a darle al botón de publicación de TikTok. Aquí es donde ya me sale el vídeo que he dado acceso. Lo selecciono y aquí abajo a la derecha sale un botón que pone continuar. Voy a darle. Aquí me aparece el vídeo. ¿Veis? Ahí está. Bien, perfecto. Entonces, bueno, en este caso vamos a ver. Vale, muy bien. Esto lo vamos a dejar así. Esto lo vamos a dejar así. Y ya está. No voy a tocar nada más. Entonces, ahora básicamente vamos a darle a publicar todo. Le damos a publicar. Y aquí, obviamente, lo que voy a tener que hacer es añadir un método de pago porque esta cuenta todavía no había añadido el método de pago. Entonces, voy en este caso a seleccionar tarjeta de crédito. Aquí nos dice que para verificar tu tarjeta te haremos un cargo de 10 euros y que me lo reembolsarán en un plazo de 1 a 15 días. Así que no os preocupéis. Es solamente para verificar que podéis pagar, ¿vale? Entonces, cuando tengo la información, pues básicamente le doy a enviar, ¿vale? Y en este caso vamos a darle a confirmar. Y listo. Ahora mismo se está creando el anuncio. Ya me han verificado el pago, ya me han verificado la tarjeta. Enhorabuena. El anuncio se ha creado y ya está en revisión. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que me lleva directamente al apartado de campañas. Os saldrá así. Os saldrá que no se publica, ¿vale? Entonces, básicamente es porque está en revisión. Cuenta en revisión. Tienen que verificar la cuenta, el anuncio y tal. Entonces, si está todo correcto, en cuestión de horas, un día a lo mejor, ya estará el anuncio publicado, ¿vale? Entonces ya está. Básicamente es esto. Y aquí podréis ir viendo todas las estadísticas, todos los datos y todo lo que vais consiguiendo, ¿vale? Al final, pues todos los resultados, todas las analíticas. Tendréis toda la información de esta campaña en concreto, ¿vale? Entonces, aquí, claves para que esto os funcione. Lo dicho, tienen que ser vídeos, obviamente, que conviertan, ¿vale? Porque esto no va a servir de nada si promocionas un vídeo que ya de por sí no gusta. Entonces, una buena forma es lo que te he comentado antes. Si seleccionas un vídeo que ya te ha funcionado anteriormente, es como te aseguras que va a funcionar bien. Pero si subes un vídeo nuevo, como el que he subido yo, asegúrate de que es un vídeo que cumple las reglas, por así decirlo, para que se pueda viralizar y para que pueda funcionar. ¿De acuerdo? Así que, nada, básicamente este es el truco que se puede utilizar para aumentar el tráfico, para aumentar seguidores de una forma rápida y seguidores reales, que es al final lo que nos interesa. También te voy a dejar en la descripción mi comunidad privada para creadores de contenido, ¿vale? Es completamente gratis entrar en esta comunidad y aquí nos ayudamos entre todos y generamos una bonita comunidad de creadores. Así que, nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Te recuerdo que tienes el enlace aquí abajo en la descripción y en un comentario fijado. Y me encantaría que compartieras cualquier duda, cualquier cosa, cualquier opinión aquí abajo en los comentarios. Suscríbete si todavía no lo estás. Chao.